Sí, buenos días. Vamos a dar inicio en esta séptima semana internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollada en la Universidad Francisco de Paula Santander a dar inicio a la presentación del trabajo denominado Evaluación Energética de un Sistema de Refrigeración Mediante el Cálculo del Coeficiente de Operación. Bueno, a manera de introducción vamos a comenzar explicando cómo es el proceso del ciclo termodinámico que se cumple en un sistema de refrigeración donde existe un fluido de trabajo que es el encargado de absorber el calor en el caso de refrigeración de una fuente a baja temperatura ese calor es denominado QL, es un calor extraído a baja temperatura y ese calor extraído pues también hay una, el sistema también cede calor al medio exterior y es el denominado QH, un calor a alta temperatura es un ciclo termodinámico cerrado donde el fluido de trabajo denominado fluido refrigerante cumple el proceso en los diferentes estados del ciclo y se caracterizan básicamente los cuatro estados de estado 1, 2, 3 y 4 donde el fluido tiene unas propiedades en cada uno de estos estados como vamos a ver más adelante tenemos que decir también que en los sistemas de refrigeración sobre todo en procesos industriales modernos, en los últimos años ha tomado gran preponderancia como fluido refrigerante el amoniaco con su fórmula química NH3 es conocido en la industria de la refrigeración como el R717 este amoniaco pues como fluido de trabajo va a cumplir el mismo ciclo termodinámico va a tener que absorber el calor en el evaporador en ese momento el fluido absorbe temperatura para poder entrar al compresor pues va a ir un separador para que el compresor entre el gas seco del compresor sale el gas a alta temperatura y se traslada a un condensador para extraer esa temperatura o ese calor ganado extraerlo o cederlo al medio exterior el proceso vuelve y se comienza porque es un ciclo cerrado tenemos que decir que el amoniaco en los últimos años pues como mencionamos anteriormente ha ganado relevancia dada su condición como un fluido con buenas propiedades termodinámicas es un gas que no tiene prácticamente a nivel industrial contenido de agua lo que le permite alcanzar unas bajas temperaturas hasta el 70 menos 70 grados centígrados es un gas que no es contaminante no produce gases de efecto invernadero ni destruye la capa de ozono su costo comparado con otros refrigerantes es muy bajo y tiene un rendimiento superior de hasta el 10% comparado con los refrigerantes tradicionales al ser un gas incoloro pero con un olor característico penetrante muy fuerte permite que sea fácilmente utilizado en instalaciones porque desde el punto de vista del mantenimiento es fácilmente detectable cualquier fuga entonces este trabajo se realizó en la planta frescaleche de la ciudad de Bucaramanga este sistema de refrigeración instalado en esta planta es un sistema de refrigeración que utiliza como flujo de refrigerante el amoniaco el amoniaco cumple el ciclo termodinámico descrito en la figura inicial en el evaporador este amoniaco absorbe la temperatura del espacio refrigerado y completa el ciclo hasta llegar nuevamente al condensador el espacio refrigerado en este sistema pues son los denominados bancos de hielo que se mantienen sumergidos y el paso del fluido refrigerante del amoniaco mantiene estos bancos de hielo a una baja temperatura estos bancos de hielo están inundados y se hace circular agua por estos bancos de hielo para que esta agua es la que va a hacer todo el proceso de enfriamiento en la planta aquí vemos, alcanzamos a ver imágenes de los bancos de hielo en la planta de frescaleche y los sistemas de conducción, la tubería que maneja esta agua para todos los procesos donde se va a utilizar entonces en la planta esta agua fría o agua de enfriamiento es necesaria para mantener a las temperaturas adecuadas tanto la leche cruda como sus productos que son la leche pasteurizada, la leche ultra pasteurizada el yogur y un jugo que se produce en la empresa esta temperatura, este calor que se extrae de estos productos es lo que denominamos el QL que se extrae a baja temperatura y este QL es transferido a los bancos de hielo que a su vez deben mantener su temperatura a través del sistema de refrigeración por el paso del fluido de trabajo, en este caso que es el amoníaco para poder caracterizar la eficiencia del sistema y determinar los coeficientes de operación inicialmente se hizo un trabajo de calcular la transferencia de calor necesaria para mantener los productos a la temperatura indicada de acuerdo a los procesos en la planta de igual forma se determinó la cantidad de calor absorbido por las líneas de transmisión del agua de enfriamiento ocasionado principalmente por problemas de aislamiento para poder determinar si era un inconveniente y si era una exigencia para aumentar el consumo de energía en la operación del sistema de refrigeración finalmente se determinó el coeficiente de operación con lo que se pudo evaluar la eficiencia del sistema entonces la transferencia de calor básicamente a los productos en la planta se hace a través de intercambiadores de calor tipo tubos concéntricos donde por los tubos entra el fluido refrigerante y se hace circular a través de ellos el producto caliente bien sea el yogur, la leche factorizada, la leche ultra factorizada o el jugo estos productos pues van a tener unas características de operación van a tener unas especificidades para su manejo en la planta entonces con base a ellas y a la aplicación de la primera vez de la termodinámica se hace un balance de energía y con la ecuación 3 y se calcula el flujo volumétrico de cada una de las líneas tanto del producto como del agua de enfriamiento y con la ecuación 2 pues se puede calcular su flujo másico para determinar estos estados pues se conocen las temperaturas se instalaron sensores de temperatura en las etapas del proceso se conoció la densidad de los productos y se trabajó con el agua de enfriamiento también con las temperaturas, las condiciones a las cuales ingresaba y salía de cada uno de estos procesos con base a eso y a las ecuaciones anteriores por más adelante vamos a ver los resultados de estos cálculos de igual forma se calculó las pérdidas de energía en la tubería estas pérdidas de energía básicamente son generadas por la ganancia de temperatura por la absorción de calor a la tubería este análisis se hizo por un análisis de transferencia de calor con base al flujo de calor que ingresaba a la tubería o al agua de enfriamiento a través de la tubería en dirección radial de la línea de tubería se aplicó las ecuaciones de transferencia de calor y se calculó con base a los diámetros nominales de la tubería al tipo de aislamiento y a su longitud los coeficientes para poder determinar cuánto era esta ganancia de calor finalmente la determinación del coeficiente de operación nos permitió hallar la eficiencia del sistema para lo cual caracterizamos los diferentes estados del ciclo termodinámico el estado 1 es la succión del compresor el estado 2 es la descarga del compresor con un gas sobrecalentado el estado 3 es la salida del condensador y el estado 4 es la salida de la válvula de expansión estos estados pues se consideraron también por sistemas de medición sus propiedades y con la aplicación de estas propiedades se puede determinar más adelante la ganancia o la necesidad de calor de extraer y el trabajo del compresor lo que finalmente permite conocer el coeficiente de operación bueno pues como resultado básicamente pues se tuvo se conoció la cantidad de calor extraída en cada uno de los procesos en flujo en kilovatios y se conoció la cantidad de agua de refrigerante o la cantidad de agua fría necesaria para mantener estos productos a las temperaturas deseadas en el proceso también se conoció la cantidad de pérdida o la ganancia de calor la absorción de calor durante los tramos de tubería que nos arrojó un total de 1838 puntos de centígrados vatios en la tabla pues se puede observar que los cálculos también permitieron encontrar el trabajo o el consumo de trabajo del compresor dado en 209.56 kJ sobre kilogramos la extracción de calor total por el sistema en el evaporador es decir en los bancos de hielo equivale a 1127.71 kilogramos por kiloyuz sobre kilogramos y hay una necesidad de extraer 413.33 vatios de calor de los diferentes productos en la planta el COP calculado es de 5.38 que es un COP que da una eficiencia alrededor del 75% comparado con consideración ideal de este ciclo esto nos quiere decir que es un COP un coeficiente de operación que para hacer un sistema industrial es bastante bastante bueno y su medición permite corroborar que las pérdidas sobre todo por aislamiento de en las tuberías son mínimas son son inferiores al 10% de la energía de la energía consumida por el sistema entonces como conclusión pues podemos afirmar que la capacidad de este sistema de refrigeración es suficiente para mantener los productos en la temperatura adecuada esta evaluación permitió corroborar que las instalaciones se encuentran en correcto funcionamiento sin mayores dificultades desde el punto de vista de operación una eficiencia para estos sistemas alrededor del 75% quiere decir que el sistema es bien operado y permite garantizar los requerimientos de enfriamiento y mantenimiento de los productos en la planta finalmente pues algunas de las referencias utilizadas en el desarrollo de este trabajo muchas gracias por estar atentos y escucharnos en esta intervención en esta intervención Gracias.